Bueno, aquí algunos lleváis de por la mañana. Señor, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué? ¿En la gente detenida? Eso está bien, eso es espíritu y tesoro. ¿Qué decíamos esta mañana? Que había que ser constantes, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, a mí ya he dicho esta mañana que me suelen dar que me suelen maltratar y una de las cosas con las que me maltratan es que cuando estáis ya todos agotados y no podéis ir más, entonces dices, ahora, ahora llega tú e intenta contarlas. Pero bueno, a mí me toca hablar de la gestión de crisis online, de cómo prevenirla y de cómo gestionarla. Bueno, afortunadamente hoy han surgido dos cosas que nos sirven muy bien de ejemplo. Una, el tema de que ha salido de que George Diego le tenía un contrato con el Santander. ¿Lo habéis visto para que no tocara sus temas? ¿No? A ver, ha salido en el ámbito de intereconomía. Pero bueno, ¿os lo creéis o no? ¿Sí o no? ¿Quién se cree en la noticia de que George Diego le tenía un acuerdo con el Santander para no meterse con él? Quien sea que no, que levante la mano. Y quien sea que sí, que levante la mano. Vale. La otra cosa que ha surgido hoy es una relación entre la mafia rusa y Bárcena. ¿Quién se lo cree? ¿Quién no se lo cree? Bueno, lo que he pretendido ilustrar, con estas dos cosas que son claramente mentiras, es que ¿por qué no nos creemos una cosa y nos creemos la otra? ¿Por qué? Yo en mi caso, como este hombre tiene una buena reputación, no me he creído la noticia. En cambio el otro, como tiene mala reputación, sí me he creído la noticia. Me la creo. Pues efectivamente, eso es lo más importante que hay que hacer a la hora de gestionar la reputación online de una mujer. Asegurarse de que cuando lleguen las malas noticias, y llegarán, a veces merecidas, a veces inmerecidas, a veces mentiras, otras verdades. Cuando lleguen, caerán en un clima positivo o en un clima negativo. Hay tres posibles situaciones en las que oímos algo malo de alguien. La primera, que no lo conocemos. No tenemos opinión sobre esa persona. Lo primero que oímos es, oye, ¿te has enterado de que no sé quién a quien no conoce? Noticia negativa. ¿Qué haces? Bueno, pues bueno, no me interesa mucho, es alguien a quien no conozco, pero se queda ahí. Lo cierto es que cuando lo conozcan, probablemente pensáis, yo había oído algo de, ¿no? O, no me acaba de convencer esta persona, ¿qué era lo que yo sabía de esa persona que no era positivo? Algo había, ¿no? Es como a veces tú dices, ¿qué era lo que no me gustaba de...? Te nombran una película, ¿no? Y dices, sí, pero recuerdo que no me acabo de gustar, ¿vale? No recuerda exactamente por qué. La segunda situación es que ya pensamos mal de esa persona o de esa marca. Tenemos una mala opinión de esa persona y de esa marca y, por tanto, cualquier cosa que nos cuenten va a fomentar esa opinión negativa. ¿No? ¿Os ha pasado? Todos tenemos a alguien que no nos cae del todo bien, ¿verdad? Ahora todos diréis, ¿no? Ahora me he dado cuenta. Se hará automáticamente, no sé por qué ha pensado en mí. Bueno, pues si nos dicen algo negativo de alguien de quien ya tenemos una valoración negativa, tendremos una peor valoración y automáticamente lo aceptaremos. Hoy por hoy, de este hombre, la mafia rusa es un poco exagerada, pero nos dicen casi cualquier cosa que tenía 38 millones en Suiza y 15 más en Las Caimán y que, además, esos 15 venían de haberlo robado directamente en el banco al que llevaba las nóminas y nos lo creemos. ¿Por qué? Pues porque encaja con la imagen que tenemos. Por tanto, la obligación fundamental, el trabajo fundamental que tenéis que hacer es el de asegurar que cuando llegue esa mala noticia, que cuando llegue ese contenido negativo, no va a encajar con la imagen que tienen de uso. ¿Vale? Ese es vuestro trabajo fundamental. ¿Pero qué pasa si llega? Porque llegar, llega. Habéis visto, no, no lo he puesto por no consumir tiempo. Habéis visto un vídeo de un empleado de DHL, de DHL o de FedEx, no estoy seguro, que llega con la furgoneta, saca una caja en la que evidentemente va un plasma de 42 pulgadas o algo así y lo lanza por encima de la valla del cliente, del destinatario. ¿Qué le pasa a una pantalla de 40 pulgadas lanzada por encima de la valla de un chalet? No llega en las mejores condiciones, ¿no? Evidentemente, el que lo recibió, digamos que le molestó. Y como tenía una cámara de seguridad, colgó el vídeo. ¿Vale? FedEx reaccionó inmediatamente, dijo que tenían millones, gestionaban millones de envíos todos los días, que evidentemente no podían responder, o desgraciadamente no podían responder de que alguien hiciera algo así y tomaron un vídeo. ¿Vale? Pero esas cosas pasan. Crisis van a surgir. Ataques van a surgir en determinado momento. ¿Qué hacemos cuando pasa? Pues, tres aspectos básicos. Valorar, aceptar y canalizar. ¿Valorar qué? Primero, primero al usuario. Fijaros una cosa. Para que jugara a mi favor, para que me dijera que no os creíais lo de Jordi Évole, porque tú sabes que hay que manipular un poquito las cosas para que salgan mejor. ¿Qué he dicho? ¿Que provenía la noticia de qué año? De intereconomía, he dicho. ¿Por qué? Pues porque en principio uno espera que desde intereconomía siempre vengan cosas negativas referidas a Jordi Évole y no que hablen positivamente. ¿Vale? Y por tanto nos encaja que eso no sea de todo. Estar al usuario es fundamental, porque la forma en que hay que actuar cuando alguien tiene predisposición a atacarnos, no es lo mismo que cuando alguien de forma honesta y de forma sincera, estás poniendo algo que le parece negativo. No es lo mismo que alguien de forma honesta diga, no me gusta el servicio que me ha prestado un determinado hotel, que alguien que sistemáticamente critica nuestra cadena hotelera por cualquier motivo, lanza una crítica. ¿Por qué? Porque sabemos que con el primero vamos a poder argumentar y vamos a poder hablar, con el segundo probablemente no, porque tiene una pelea de impudencia. ¿Vale? Eso en todos los temas institucionales, por ejemplo, es muy evidente. Hay usuarios muy enfocados a criticar la administración de un determinado color político y otros enfocados a criticar la administración de otro color político. Y por tanto eso hay que saberlo. Y no es lo mismo actuar con un tipo de usuario que no. La segunda información. Bueno, por cierto, antes de todo esto, lo primero, primero, primero que hay que hacer, lo de los vídeos me va a hundir, yo lo sé, es decirle al cliente, nene no toca. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer, es decirle, no toques, no hagas nada, porque para empezar, si es una crisis o no, lo veremos nosotros. Lo explico. El profesional que lo esté llevando, que vea si es una crisis o no, porque muchas veces no es una crisis, pero el cliente, quien lo vive en primera persona, recibe un ataque que considera casi personal y por tanto suele reaccionar de una forma que acaba aumentando la crisis. Prácticamente todas las crisis online que se han dado han sido fruto de la primera respuesta y no del detonante. Lo que ha creado una crisis grave no ha sido el hecho, no que el hombre lanzara la pantalla por encima del muro. Lo que lo hubiera convertido en una crisis habría sido una mala respuesta por parte de él. ¿Vale? Así que hay que ver si, segundo, hay que ver la información, hay que ver si es verdad. Es decir, si alguien dice, hay carne de caballo en los canelones de la cocinera, hay carne de caballo en los canelones de la cocinera y por tanto eso es verdad. Y no lo puedo gestionar igual que si no es verdad o es una mala interpretación. Hay que contrastar la información. Y luego hay que distinguir, no es lo mismo que algo tenga aceptación que que algo se esté viralizando. ¿Me explico? No es lo mismo que un comentario negativo, que un contenido negativo sea bien recibido por quien se lo encuentra y en un momento determinado lo pueda retutear o lo pueda comentar. ¿Vale? No es lo mismo eso que que algo se esté viralizando. Y eso es una cuestión de intensidad. Y de velocidad. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de distinguir que cuando alguien dice el Santander, el BBVA, el barco que sea, desahucio a una familia en tal sitio. ¿Vale? Y eso inmediatamente genera, pues que la gente lo comente y diga una vez más y parece mentira y este tipo de cosas, no es lo mismo eso que de repente se genera un hashtag que es desahucios de BBVA, desahucios Santander. ¿Me explico? Lo segundo tiene un potencial alto de viralidad. Y eso es a lo que hay que prestar atención. Hay posibilidades, hay herramientas evidentemente profesionales y casi a la carta, y nosotros lo hemos hecho en ocasiones, que te permiten establecer el envío de un SMS o de un correo electrónico cuando se le da una determinada combinación de términos en un número mínimo de tweets, en un número máximo de tiempo. ¿Me explico? Decimos, si se combina el término A con el B y con el C en más de 10 tweets en 3 minutos, mándame un aviso. Porque entonces probablemente eso se está viralizando. ¿Vale? Bueno, ¿lo que digo? La diferencia entre aceptación y viralidad. Testar. Testar la respuesta que vamos a dar. ¿Vale? Intentemos que esa respuesta tengamos la posibilidad de lanzarla en ámbitos. Reducidos para ver cómo funciona. Y en segundo lugar, decidir quién la lanza. ¿Vale? Normalmente, o en muchos casos, no es la mejor idea que a quien han atacado sea quien responda. Porque se va a interpretar como que se está defendiendo. En muchas ocasiones, si nos hemos encargado de crear una comunidad alrededor, podemos conseguir que alguien de la comunidad responda con nuestros argumentos. ¿Vale? Podemos contestarle a alguien de... Si hay una crítica en torno a una determinada marca en Twitter, por ejemplo, probablemente va a haber una reacción de la gente que tiene una valoración positiva de la marca. En el sentido de... Me resulta sorprendente, no me encaja, o alguna cosa de ese tipo. A lo mejor podemos darle la información, la respuesta, nuestra respuesta, nuestra información, nuestra lección a esas personas y esas personas tendrán ahora argumentos para contestar. Y nosotros no estamos defendiéndonos directamente. ¿Vale? Eso es algo que también hay que testar. A lo mejor no, a lo mejor tenemos que ser nosotros. Una cosa es la valoración del usuario. Que el usuario no se esté metiendo con vosotros para ganar visibilidad, que también es posible. ¿Vale? Es de lo más frecuente que de repente publicas algo y alguien dice, mmm, menuda tontería. Y lo miras y tienes, mmm, 300 followers y sigue a 1.500. Dices, tú lo que quieres es que yo te conteste para que te vea mal. ¿Vale? Tercero, canalizar. Hay que llevarlo al terreno que nos conviene. Es decir, hay que quitarlo de la exposición pública. No seamos nosotros los que le demos visibilidad a un debate en torno a algo malo nuestro. ¿Vale? ¿Cómo lo canalizamos? Empezando, si les vamos a responder, empezamos por el usuario y el extranjero. Sabéis que así solo se muestra el tuit a los seguidores que tenemos en común. ¿Vale? No a todos nuestros seguidores, solo a los seguidores que tengamos en común. O si nos sigue, le contestamos por DM. Con la información y con nuestra respuesta. O le pedimos que si podemos darle más información detallada por otros canales, su correo electrónico. Le damos un teléfono para que nos llame y podamos aclarar lo que haya ocurrido. O en casos extremos, creamos canales ad hoc. Un ejemplo. BP, cuando la crisis del Golfo de México, si mal no recuerdo, recordáis una crisis medioambiental que es bastante gorda que tuvo, creó un usuario que era BP Golfo de México o crisis Golfo de México o algo así. Y dijo que aquello era para que hubiera un canal específico para dar toda la información y para toda la transparencia. Ventaja, cuando todo acabó, toda la conversación negativa no era con BP, era con ese usuario. ¿Vale? Hemos conseguido canalizar algo que nos va a explotar porque sí, porque no tenemos una crisis online, tenemos una crisis de reputación en todas reglas. La hemos canalizado hacia algo más controlado. En general, yo no soy del Barça, pero ni siquiera soy muy futbolero, pero me ha parecido un buen ejemplo. En general, cuanto más nos parezcamos a los valores que identificamos en alguien así, más difícil es que tengamos una crisis. Porque no tenemos todo una valoración positiva, y tenemos una valoración positiva fundamentalmente por tres cosas. Por transparencia, tenemos la sensación de que esa imagen de buena persona, de cercanía, etcétera, que transmite, es real. Porque tenemos una imagen de humildad y de que no tiene grandes humos, ¿vale? Y de cercanía. Eso también es importante. Esta mañana yo decía, cuando nos hacen retuits, cuando dicen, grande, increíble, qué pedazo de charla, qué cosa más, ¿vale? O nos hacen 15 follow Friday un viernes, 20 follow Friday un viernes. Pues tenemos tal subidón de ego, que de repente, por ejemplo, un clásico, me gustaría que algún día alguien hiciera un estudio de la gráfica de devolución de follow. La inmensa mayoría de la gente hace eso. Empieza en Twitter, empieza devolviendo los follow. Cada vez que lo sigue alguien, le devuelve el seguidor. Cuando llega aproximadamente a 300, 400 seguidores, de repente, piensa que aquí hay un nivel. Y entonces, durante un tiempo, deja de devolver los follow. Unos se quedan así y otros empiezan a devolverlos otra vez, ¿vale? Pues, pensad una cosa. Tenéis dos compañeros de colegio. A ver si tenéis este modelo más homo. Uno, saca unas notas estupendas, es súper deportista, no tiene ningún motivo para atacarlo. Lo sabe y es insoportable. ¿Vale? Había que lo aguantara. Yo estoy visualizando ahora mismo a alguien de mi clase. El problema es que tampoco lo podía escribir. O sea, le decía, me lo aguanto porque te cree que eres el más alto. Y es que era el más alto. Es que te cree que eres el mejor deportista. Y es que era el mejor deportista. Y es que te cree que eres el que mejor no te ha sacado. Y es que el tío era el que mejor no te ha sacado. ¿Vale? Pero eso sí, si un día mete la pata, ¿qué vamos a hacer todos los demás? Decirle, no pasa nada, hombre, no te preocupes. No. Todos lo tenemos guardadito y según ese día mete la pata, ahí lo llevo. No me extraña si es que está siempre igual, ¿no? Vale. Sin embargo, a aquella persona que se situaba a nuestro lado, que era igual que nosotros, que nos echaba una mano y le echábamos una mano, que tenía defectos y que teníamos defectos, pues evidentemente cuando tenía un problema lo que intentábamos era llegar. Eso es muy importante. Porque es imposible con el nivel de exposición de las marcas, sean personales o sean profesionales o sean corporativas, en las redes sociales es imposible ser perfectos. Así que no lo intentéis. Yo suelo decir, y muchos de los de aquí lo saben, suelo decir que la mejor forma de no tener una crisis de reputación es no tenerla. Y con eso lo que quiero decir es que intentemos ser transparentes, ser humildes, ser cercanos. No pretendamos que una marca que maltrata a sus clientes en el online sea simpática en el online. Si la marca no presta un buen servicio, tendrá crisis de reputación online. Y esa parte es importante. No construyamos la marca online sobre valores que no son reales. Eso es absolutamente fundamental. Porque antes o después te van a llevar el espalda. Segundo, ser humildes y ser cercanos. Porque no saben más que nadie. Pero ni vosotros como marca personal, ni yo como marca personal, ni ninguna marca corporativa, no recuerdo cuánto era, pero 250 millones de tweets diarios aproximadamente. En eso seguro que sobre cualquier tema del que sepáis mucho hay gente que sabe más. Así que acercaros con prudencia, mantener una posición humilde y será mucho más difícil que os lluevan los paros a vosotros o a vuestra marca. ¿Sabéis al final de todas las listas en las que han metido a los clientes que llevamos cuál es la que siempre nos ha hecho más ilusión? Pues que a la agencia IDEA la metieron en una lista que se llama Gente Apañada. Pero es que eso es estupendo. Es que eso es estupendo. Es que es mucho mejor que te metan en una lista que se llama Gente Apañada que que te metan en una lista que se llame Los Mejores del Social Network. ¿Vale? Porque es mucho más fácil que te caigan palos si te consideras de los mejores de algo que si te consideras Gente Apañada. ¿Vale? Bueno, pues he sido breve porque era la última y sabía que... y sabía que estabais ya un poquito agotados. Bueno, sabéis que tenéis la información del curso. Nos encantaría veros a todos, a algunos o a la mayoría por ahí y poder contar estas cosas en más detalle y resolver todas vuestras dudas y de verdad que acabemos siendo compañeros o competidores. Ya lo veremos. Muchas gracias. 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 Gracias.